saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del forje t mk2 y como dice el título de esto una evolución sin limitaciones sólo para circuito bueno con el con el con el inicio de la reciente edición del festival of speed de goodwood bueno ford ha presentado una edición limitada y más extrema de su último super deportivo con 700 caballos fuerza y que recoge toda la experiencia de en competición de los últimos años y ahora hablaremos de aquello bueno es posible que se recuerde un misterioso teaser de ford que ha presentado hace unos días que mostraba la sombra de un salvaje ford y con ópticas de auto de calle pero con un enorme alerón trasero incluso un tomó un toma de aire sobre el techo que no está presente ni en el gt en las pistas de medio mundo de los últimos años bueno no bueno no se anda muy descaminado con estas hipótesis entonces porque efectivamente estamos ante una nueva versión del forjiti gt y al mismo tiempo un auto exclusivamente para circuito se llama ford gt ford gt mk2 y aspira a ser hacer el nuevo juguete definitivo para trasteis y bueno y es que se trata de un modelo desarrollado conjuntamente por ford performance y multimatic que recoge toda la experiencia obtenida los últimos años en el mundial de resistencia y también en el campeonato imsa con el ford gt gte gt bueno sin embargo a diferencia de este el ford gt mk2 está diseñado diseñado olvidándose de toda clase de reglas regulaciones y limitaciones para estos campeonatos oficiales y bueno como sabemos al no estar limitado por el reglamento de ninguna competición su motor ecobus viturbo tipo v6 de 3.5 litros no sólo se ve obligado a reducir los 655 caballos fuerza con los que contaba el modelo de calle sino que va más allá para ofrecer 700 caballos fuerza de potencia y que lo convierte en el ford gt más potente bueno junto a esto el cambio de doble embrague a siete velocidades ha sido calibrado calibrado exclusivamente para la pista y bueno cuenta además con un sistema de refrigeración de aire y tecnología spray de agua para enfriar el motor en caso de alta temperatura y mantenerlo así en niveles constantes y bueno a eso se suma una aerodinámica mejorada que recoge todo lo aprendido en lo que es la competición y que incluye su enorme alerón trasero doble pieza capaz de ofrecer una enorme cantidad de downforce en 400 por ciento más que el ford gt para calle junto con unos nuevos split delantero y difusor las las piezas aerodinámicas cuentan junto a la su junto a la suspensión de competición y los neumáticos michelin pilot sport permiten llevar el auto más allá de los 2 g de grip lateral bueno como no podía ser bueno de otra manera la la gente de ford performance y multimatic sea se la han apañado para que este ford gt sea más ligero y más ágil al al eliminar elementos como ajuste de altura y modo de conducción del modelo de calle ahorrando ya más de 90 kilos mientras que los amortiguadores de ssd ajustable en cinco direcciones funcional funcionan con una altura de conducción reducida y fija para mejorar el manejo y rendimiento aerodinámico del auto y bueno el sistema de frenos también ha sido optimizado por con frenos carbocerámicos brembo disponibles en el modelo de calle que lo hace frenar aún mejor la que la versión de carreras unos frenos que acompañan a unas nuevas llantas de aluminio forjado de 19 pulgadas y bueno en el interior también se ha condicionado para hacer un verdadero autocircuitos son unas asientos factex esparco hechos a me a medida con arnés de seis puntos también se puede añadir de forma opcional un asiento de copiloto y bueno además de ofrecer toda la información necesaria para mejorar las vueltas se ha instalado un sistema de registro de datos motec para ir monitoreando los tiempos de vuelta y con esto me despido adiós que me fuera chau